A trabajar de arriba, Newells en ataque y tira en defensa. Esperduti levanta la bocha, no cabe duda, tose en la barrera. Señores, por favor, dice Mastro Vigliano. No escucho, dice Luna. Estoy atento a otras cosas, no a lo que me dice usted. Escucho a mi arquero, le dice Luna. 14-28, momento cumbre en la noche de José de la Giovanna. Newells tiene una pelota quieta en ataque. Esperduti, Esperduti, Esperduti. Centro Esperduti, por bajo, jugada preparada. Le salió recontra más. La rechazó de punta y para adelante Castaño. Pregúntele a su farmacéutico para la tos Pulmocler. Qué golazo, Pulmocler. Pulmocler para la tos. Incite el equipo de Martín, otro centro más. A la risa, el cabezazo rápido sacó Mariano Echeverría. Y la contra, Román Martín. Y por la izquierda, recontra solo, allá va Luna. Mete cambio de frente y será de Morales. Será de Morales, Morales de volea. No se anima de volea, la paró. Quisió enganchar, enganchó de zurda, define. Perata, Perata contra Calini. Y está de Morales, ahí está Luna. Gol, gol, gol. De tigre, de tigre de Carlos Ariel Luna. Y como muchas veces en su larga trayectoria, usa la cabeza el chino Luna. Se lanzó en palomita, así que Perata dijo que no. Yo digo que sí. El chino Luna, el arco que más le gusta convertir en el que da sobre la venida Juan Domingo Perón. De frente a sus hinchas, para que todo el mundo lo vea clarito. Se zambulló y decreta el primero en la noche de la José de la Giovanna. Morales abracó el cuerpo con la derecha. Tiró de zurda, tapó Perata. Morales de cabeza, centro atrás. Sí, centro atrás de cabeza. Y de palomita el gol. El chino Carlos Ariel Luna. 15 minutos del primer tiempo. Tigre 1. Y un salvó y cero. Primero lo mereció. Entregó fundamentos para lograrlo. Y finalmente, cuando llegamos al cuarto de hora, Tigre se pone en ventaja. Lo tomó mal parado a Neubels, que no volvió rápido. La contra fue muy buena. Morales se enganchó. Perata tapó. Pero el 10 tiene la semejante pupila como para asistir hasta de cabeza. Que la noche está fea. Que está nublado y con lluvia. Tigre tiene luna propia. Por eso gana el partido 1 a 0. Pero si yo dije más o menos eso, nada más que tengo en cuenta que San Lorenzo no jugó. Yo dije, hace como que se va de la zona. Bueno, en realidad, efectivamente, se está yendo. Hasta que San Lorenzo juegue. Exactamente. Pero para eso falta un rato, ¿no es cierto? ¿Cuánto juega San Lorenzo? Ah, mañana, claro. 20-20. Contraunión. Se va a abrir contraunión. Estaremos con Clivati. Meteñubel. Pero taso largo para la velocidad de Perduti. Un rechazo apurado de... El remate. Gol. Figueroa. Gol. Figueroa rechazó mal para Prato. La dejó corta. Y Figueroa le dio de volea. Gol. Deñubel. Figueroa. Víctor Figueroa la tomó de aire de volea. De cachetada abajo contra el caño derecho. Voló, pero no llegó Javier García. La marea roja y negra. En la cabecera que da el río de la Plata. En el José de la Giovanna. Víctor Figueroa. Empezó a convertir Figueroa. Anduvo muchas veces cerca y se le criticaba. Que no definía. Que no va a definir. Qué manera de definir. Víctor Figueroa de cachetada. Pierna derecha. Abajo. Imposible para Javier García. Y a los 18 minutos del primer tiempo. Picho y derechazo. Y grito para Newgol. Se voy que le empata a Tigre. 1-1. Un error conceptual de la defensa de Tigre. Porque Paparato quedó por detrás de Mariano Echeverría. Y los dos, junto con Blencio. Todos recostados del centro a la izquierda de la defensa. Newgol vio bien el hueco. Vino el pase para un Figueroa que estaba increíblemente solo. Después, la volea. La cancha que hizo su parte. Porque la pelota picó e hizo patito. En 3 minutos. Psicológicamente un impacto que puede ser clave para el partido. Newgol ya igualó el juego 1-1. El termo es Lumilagro. Y Lumilagro va con voz siempre. Dijo Sebastián. 26 por 14, ¿no? Sí. Está en el banco de relevo de Tigre. El día de Tigre. O uno de los días. Gastón Díaz. Uy, que no entre, ¿no? Busca Tigre en ataque. Va la pelota para la luna de volea de Zurda. ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Carlos Ariel Luna! Está nublado. No importa. Está Luna en la noche de victoria. 39 minutos. Primer tiempo. Borde de área penal. Sobre la izquierda. Siendo hacia el arco de la venida. Juan Domingo Perón. ¡Matador! Tigre. Matador. Goleador. Carlos Ariel Luna. El primero de cabeza de Palomita. Está con una sensacional volea de Zurda. Abajo. Y a la izquierda. Imposible para Perata. Se chicoteó la red del arco de Perata varias veces. Porque el balón no terminaba nunca de parar ante la violencia. Y en el remate de Carlos Ariel Luna. Goleador del terreno en la ciudad de primera división. Por él. Otra vez gana Tigre. Tigre 2. Y Uves 1. No por sencilla la fórmula deja de ser excepcional. De espaldas. Maggiolo pivotea de cabeza. Por la izquierda llega Luna. Le gana el espacio a Vergini. Remata de Zurda y la pone abajo contra un palo. El partido es espectacular. Tiene ritmo. Tiene llegadas. Lo juegan dos que pelean el torneo. Aunque uno también pelea el descenso. Y ese gana el partido. Es Tigre. 2 a 1. Cuarto de círculo izquierdo lo mandan al 11 Leone y al 10 Morales. ¿Quién ejecuta? Para que se cierre Morales. Para que vaya abierto Leone. No va a decir cosa que vayamos al mismo tiempo. Le dice Morales a Leone. Pegale vos. Le dijo Leone a Morales. Morales pasa. Entonces le pego yo a Leone. Claro. Zurdazo de Leone. Centro. De arriba paparato. Uno que mete. Chilena. Golazo. Gol. Gol. Golazo de Tigre. Es tu noche chino. Chino Carlos Ariel Luna. El chino de Chilena. La pelota le dio un besito arriba al callo izquierdo. Impávido. Perata. Se agachó. Se agachó. Poizobita. Y la vio entrar. Claro. Pegadita a su callo izquierdo. Luna. Las hizo todas. De cabeza. De volea. Y de chilena. Sensacional. El goleador del campeonato. Clansura. Carlos Ariel Luna. A los 36 minutos del segundo tiempo. Deja absorto a los hinchas de Chihuahue. Cerroi en la cabecera que da el Río de la Plata. Una resolución magnífica. Un espectáculo lo que hizo Luna. Sí. Porque se me va lejos. Digo. Ya la engancho y de chilena. Y si la meto adentro. Van a hablar por semana. Y claro que se va a hablar por semana. De la definición del Chilo Luna. Por él. Solo por él. Tigre 3. Y V1. Otra vez Tigre más rápido para las segundas jugadas. Pero después la improvisación lo puede todo. Un gol galáctico. Luna convierte un grito de otro planeta. Bien Chino. Te tenés que llevar la pelota a casa. No solo por los 3 goles. Sino por una actuación inolvidable.